¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hasta el fondo! ¡Se rompió! Te vamos a colocar de nuevo. Tú puedes. ¿Qué pasa? Ahora tengo que poner esto. ¡Ya! ¡Ya no subió! ¡Sube! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Tómale! ¡Me ayuda! ¡Venga, llevo acá! ¡Pataraza! ¡No, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Se sacrificó por mí! ¡Ahora yo los mataré! ¡Por su culpa murió mi amigo! ¡Oh, no! ¡Ese es una mitraille! ¡No! ¡Oh! ¡Para lobby! ¡Eh! ¡Ya me encargo! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡La base! ¡Tengo que ir rápido! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ayuda! ¡Titan! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ok! ¡No se da cuenta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Tengo que irte rápido! ¡Toma, le cae! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me quisieron explotar! ¡Tengo que ir! ¡Que me miras! ¡Ah, bueno! ¡Se la llevaron! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Ya no te hice nada! ¡Eh! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Todo está bien! ¡Ok! ¡Ya lo mató! ¡Tengo que ir rápido! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ok! Podemos... Ya estamos en la base de los... ¡Ah! ¡Amigo! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Mmm! ¡No me puede! ¿Eh? ¡Ya lo encontré todo! ¡Para derrotarlos! ¡Eh! ¿Por qué hiciste eso? ¡Ah! Acá... Todo es secreto. Ya sabes qué hacer. ¡Está bien! ¡Perdón!